Hola mis amigos, esta es Yvonne, bueno, esta es bien elegante, es que vengo acabando de ir de la iglesia, así que le quiero modelar, voy a cocinar, porque siempre, verdad, siempre cocino como estoy en mi casa, pero hoy le quiero cocinar así, bella, regia y hermosa, hoy le voy a hacer un rico arroz salvaje. ¿Me voy a cocinar así? No creo, creo que me voy a cambiar de ropa y después voy a cocinar así, pero quería que me vieran así como, porque siempre me ven todo a tirar, pero hoy me ven como hoy voy a la iglesia, voy así, bien vestidita, mire, déjame modelar, esta es Yvonne, la de los domingos, y la que ustedes ven siempre, pues es la Yvonne, verdad, casual de la casa, así que, sígueme mi cocina. Como ustedes otra vez, ya me cambié, ya me cambié, ahora vamos a hacer el rico y delicioso arroz salvaje, que vamos a necesitar. Sígueme a mi cocina, como pueden ver, aquí estoy ablandando las lentejas para hacer un rico y delicioso arroz salvaje, fresco. No me gustan de la casa, así que vamos a hacerlo con lentejas frescas. Y también podemos hacer unas ricas sopas de lentejas, de las que habla la Biblia. Así que, mire que hermoso. Bueno, aquí les quería enseñar que es arroz salvaje. Este es el arroz salvaje, viene mezclado, verdad, con el blanco. También lo pueden conseguir así. Como pueden ver, es un arrocito que lo consideran un cereal negrito. Este arroz lo usaban mucho los indígenas. Ok, es muy nutritivo este arroz negro. ¿Qué pasa? Que mi amiga Fiol me trajo este arroz rojo. Se lo pueden ver, un arroz rojo. ¿Ves? Un arroz chai. Entonces, ¿qué yo hice? Yo mezclé. Con este arroz, mezclé el rojo. Entonces les voy a enseñar qué fue lo que me dio el arroz. Es el que vamos a hacer, el arroz salvaje. Es el que vamos a hacer. Ya tengo el arroz ya. Ok, este es el arroz. Ya yo lo tengo recocido. Si lo pueden ver, salió medio rojito. Como si hubiesen hecho arroz junto con las negras. Miren. Tienen, le aconsejo que lo cocinen un día antes. Lo pongan en la nevera. Porque así se suelta el arroz. Así va a estar más... Mejor cuando lo vayas a cocinar. Va a ser mucho mejor. Mucho más fácil que ustedes. Y van a tener ya todo ready. ¿Ok? Así que vamos para los otros ingredientes. Vamos a enseñar el resto de los ingredientes. Aquí está el arroz. Vamos a necesitar perejiris. ¿Ve? Una cebolla. Pimientos morrones. Estos fueron los que yo hice. Ustedes ya tienen las recetas. Mantequilla. Y por supuesto lentejas. Estas son lentejas frescas. Son ablandadas en la casa. Esas no son de potes. Pero si las quieren conseguir de lata, pues... Es opción opcional de ustedes. Y aceite de oliva. Y una pizquita de azúcar. Una cucharita de azúcar. Vamos a comenzar picando nuestras cebollas. Bueno, aquí ya estamos. Ya hemos picado, ¿verdad? Las cebollas tienen que picarla... A estilo juliana. ¿Ok? Vamos a picar las cebollas. Vamos a picar las cebollas. Ya tenemos la cebolla aquí. Recuerden, siempre les he dicho... El apio o el célebre, como lo llamen. Siempre le cortamos la partecita que esté negrita. Y vamos a hacer una... Vamos a cortar a lo largo. Porque lo vamos a cortar finamente. ¿Ok? Vamos a cortarlo a lo largo. Para que así sea más... Así sea no sea mucho más fácil cortarlo. Cuando lo cortemos. Y ahora lo que hacemos es... Que lo juntamos todito. Y con mucho cuidadito, ¿verdad? Cortamos... Finamente. Bien pequeñito. ¿Ok? Mucha gente lo conoce esto como Celery. Otros lo conocen como Apio. Yo realmente siempre lo he conocido por Celery. Cuando me decían Apio, yo me pensaba que... Era otra cosa. Hasta que aprendí que esto es... Apio también. Así que... Vamos a cortarlo. Y vamos a prender nuestro sartén. A partir de nuestro sartén, vamos a ponerlo aquí directamente con el otro. ¿Verdad? Aquí tenemos... Y este es el pimiento... De lo que yo lo había hecho. Casero. Aquí lo tengo. Miren que bonito. Vamos a... Este lo vamos a cortar... A lo largo también. En juliana. Este vendría siendo como medio pimiento. ¿Ok? Vamos a echarlo aquí nuevamente. Ya tengo el ajo. Que está... Ya machacado. Y tengo el perejil. El perejil lo vamos a cortar también. Finamente. Bien pequeñito. ¿Ves? Y después usted pone su cuchillito... Como a bailar un poquito ahí encima del perejil. Para que lo corte más pequeñito. Yo siempre uso este cuchillo. Si ustedes tienen un cuchillo... Más grande. ¿Verdad? Pues... Ustedes lo hacen como ustedes. Pero traten siempre de cortar el perejil lo más pequeñito posible. Así que... Picamos y picamos hasta que se... Hasta que quede bien pequeñito el perejil. Siempre es bueno el perejil picarlo de último. Para que siempre se mantenga fresco. ¿Ok? Mientras el otro sartén se calienta. Vamos a echarlo aquí. Así que... Vamos a echarlo ahí. Ya tenemos ahí. Vamos a poner... Nuestra mantequilla. Ok. ¿Tienen que tener vuestro sartén? Vamos a poner nuestra mantequilla. Y siempre les he dicho para que nuestra mantequilla no se nos queme. Vamos a echarle un poquito de aceite de... Oliva. Para ayudarla para que no se queme. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra mantequilla. Ya derritiéndose. Aquí vamos a hacer un rico arroz salvaje. Vamos a comenzar echando nuestra cebolla. Y vamos a... A caramelizar esta cebolla. ¿Cómo vamos a lograr caramelizarla? Con un poquito de azúcar. Con una cucharita de azúcar. Lo vamos a dejar... Que cojan el aceite y la mantequilla un poco. Y vamos a echar nuestra azúcar. Para así ayudarle a caramelizarla. Con este colorcito caramelo bien bonito. ¿Ok? Me encanta el olor de la cebolla cuando se cocina. No sé por qué. Una de las cosas que a mí me gusta de la cocina. Son los olores que dejan los vegetales cuando se cocina. En ese ajo, esa cebolla. Es riquísima. A mí me gusta de la pastilla. ¿Cómo vamos a ayudar a que se secara la almiza? Bien bonito. Bueno. Aquí tengo, ¿verdad? Una cucharita de azúcar. Vamos a echársela por encima. Y así la vamos a ayudar a que coja ese color doradito. Bien bonito. Como media quemadita. No vamos a esperar a que se quemen completas. Si no, y con ese colorcito como medio quemadito. Vamos a estar pendiente. Vamos a menear. Y vamos a... Ya tenemos todos los ingredientes ya previamente picados. ¿Verdad? Ya lo picamos. Tenemos el perejil. Tenemos el ajo. Tenemos el celery. El pimiento morrón. ¿Verdad? Ya tenemos el arroz ready. El arroz ya lo hice ayer. Es bueno que siempre esté frío. Lo tenga en la nevera. Y que ese arroz esté frío. Para que así es más fácil cocinarse. Y no. No vamos a esperar cocinar el arroz. Para esperar ese tiempo. Perdemos mucho tiempo. Así que para que esté más rápido. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el arroz el día antes. Usted se deja llevar por lo que dice la caja del arroz. Si no tiene arroz este... Wild rice. El arroz es pendiente. No se preocupe. Usted échale el arroz jasmine. O arroz blanco regular. Que usted usa en su casa. Porque queda divino. Arroz brown. También integral. Arroz integral. Es riquísimo también. Como quiera. Con el arroz que a ustedes le va a salir una receta divina. Ya estamos mirando. ¿Verdad? Que ya la cebollita está dorándose. Vamos a esperar un poquito más. Que esté bien quemadita. Queremos la cebolla bien quemadita. Quiere decirle que el arroz salvaje. Que es más al menos un arroz salvaje con lentejas. Eso tiene muchas proteínas, muchas vitaminas. Es una mezcla de arroz blanco con arroz salvaje. Es un cereal, ¿verdad? Que consumían muchos los indígenas. Y todavía mucha gente lo usa. Y como le dije anteriormente, yo hice una mezcla de arroz rojo con arroz negro. Vean, miren que bonito está quedando esa cebolla. Y esa cebolla está casi ya cogiendo el color que queremos. Vean, un poquito doradita. Vamos a caramelizar por 10 a 15 minutos. Hasta que doren bien doradita. Entonces, la queremos bien quemadita. No quemada. Ok? No se nos vaya lejos. Así que... Solamente que coge este color. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a echar... Ya tenemos el color perfecto. El que queremos. ¿Verdad? Miren que bonito. Miren que bonito. Ahora vamos a echar nuestro celeri. ¿Sí? Vamos a echar el celeri. El celeri se cocina más rápido. Entonces, lo vamos a echar. Vamos a echar nuestro celeri completo aquí. Vamos a echar nuestro pimiento morrón. ¿Sí? Vamos a echar pimiento morrón. Y nuestro ajo. Vamos a echar nuestro ajo. Ay, esto huele tan rico. Yo quisiera que ustedes pudieran oler a través de la cámara, de su computadora, de su teléfono. No se van a estar mirando. Pero miren lo rico y delicioso que esto huele. Divino. De verdad que huele riquísimo. Y esto lo vamos a servir con un pollito. Como les dije, un pollito asado. ¿Verdad? Unos mullitos que tengo ahí. Vamos a hacerse rico arrocito. Con mucha proteína. Tiene muchas vitaminas. La lenteja es riquísima. Mire, yo les digo, la lenteja es buenísima para las personas que están bajas en hierro. Mi hijo una vez estaba bajo en hierro y le di una sopa de lenteja por una semana. Y a la semana cuando fue al médico, mira, perfecto. Perfecto. Vamos a echar nuestro perejil. Mire que bonito se ven esos colores. Ay, hermoso. Vamos a sal pimental. Vamos a echar un poquito de sal. Nuestro vegetal, ¿verdad? Y vamos a echarle pimienta. Vamos a echarle pimienta. Vamos a tirar nuestro arroz. Vamos a echarle pimienta. Vamos a echarle pimienta. Mire que bonito se ve eso. Y como huele de rico. Mmm. Divino. La verdad que sí. Vamos a echarle pimienta. Mire que bonito se ve. Vamos a echarle nuestras lentejas. Ahora vamos a echarle nuestras lentejas. Aquí están las lentejas. Aquí están las lentejas. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Recuerden, como ya el arroz está ya cocinado del día anterior, las lentejas están blanditas. Vamos a esperar, como lo tenemos en la nevera, solamente vamos a esperar que nuestras lentejas y nuestro arroz se unan. Y caliente, ¿verdad? Vamos a echarle muy bien todo el arroz. Porque ya esto está completamente ya. Porque ya esto está completamente ya. Todos los vegetales están cocidos y están sazonados. Así que cuando yo cocine la lenteja, le eche un ajito al agua. y un cubito para que cogieran las lentejas ese saborcito rico mire que bonito dígame que no se ve bonito ese arroz y lo delicioso lo nutritivo porque tiene lentejas las lentejas son riquísimas para el hierro si está falto de hierro miren, hágase un arrocito con lentejas una sopita de lentejas que próximamente le estaré haciendo un potaje de lentejas hasta la Biblia enseña que en la Biblia se usó la lenteja cuando él vendió la primera genitura por un plato de lentejas dice la palabra de Dios mire que la lenteja es riquísima y aquí tenemos nuestro arroz ready, vamos a probarlo vamos a ver yo le voy a decir como es este arroz miren a esto lo único que le falta es que tú se sientes en la mesa con este pollito y este arroz y se deleite ¿verdad? de esta ricura de verdad que está, mire delicioso me encanta me encanta yo sé que a usted también le va a encantar y su familia lo va a disfrutar esto es bueno para que nosotros siempre ¿verdad? hagamos algo diferente pues siempre estamos haciendo lo mismo y lo mismo cocinando las mismas cosas así que mis amigos los exhortos ¿verdad? los invito a que hagan este arroz salvaje con lentejas es riquísimo en proteínas en vitaminas ustedes se van a deleitar con este arroz se los aconsejo realmente es divino así que lo vamos a apagar ya el arroz está ready ya calentó lo que tiene que calentar le voy a servir el plato para que lo vean con su pollito asado y espero les guste recuerden suscribirse a mi canal darle un like compartir esta receta con sus amigos y nos vemos en mi próximo video que les voy a hacer unas lentejitas así una sopita de lentejas con jamón ahumado divinas le va a encantar así que regreso con ustedes bueno esta es mi forma de yo servir el arroz para que ustedes lo vean mira que bonito yo lo pongo aquí ¿verdad? y después voy lo llevo al plato listo ahora lo vamos a decorar con una ramita de perejil unos pimientitos rojos le pongo al pollo y ya ustedes van a ver miren el humo como sale que rico bueno aquí le tengo el plato ya terminado ¿verdad? y no podía faltar mi aguita de chía mi aguita de chía deliciosa divina y sabrosa muy bonito una buena presentación para que ustedes vean el pollito al horno ¿verdad? pero yo le voy a dar el privilegio a mi hijo que pruebe este arrocito delicioso divino para que ustedes ¿verdad? espero que compartan esta receta con sus amigos y recuerden en la cocina de Ivonne cocinando con Ivonne desde mi cocina a su cocina con amor desde Texas Ivonne así que le voy a dar a mi hijo para que él está loco por probar el pollo ¿ok? aquí tengo a mi hijo Alexi quiere probar ese pollito tengo a mi hijo Alexi probando su pollito ¿cómo está el arroz? pruebe su arroz bueno delicioso así que mis amigos espero que compartan con sus amistades ¿verdad? esta receta tan deliciosa de arroz salvaje y un pollito pueden hacer una brocheta si quieren o otra carnecita un pescadito se los recomiendo que tengan un excelente y bendecido domingo y bendecido domingo